Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos del ciclismo, un deporte que se sigue fortaleciendo en Sonson con sus semilleros desde sus diferentes categorías. El proceso del ciclismo en Sonson se sigue fortaleciendo desde la preparación física y técnica en las diferentes categorías y procesos. Se ha seguido con los procesos, afortunadamente, a pesar de esta pandemia, se ha seguido con todo este proceso de lo que es del ciclismo. En actualidad, pues tengo, hay una participación en los semilleros de iniciación, más o menos de unos 60 niños en las diferentes categorías. De los jóvenes competitivos, hay ocho jóvenes competitivos, pero en lo que se ha corrido de este año, solo ha habido una competencia que fue en el municipio del Carmen de Yural a comienzo de año. Ya en el programa, pues habían otra serie de eventos ciclísticos, pero han sido aplazados por efectos de esto de la pandemia y los toques de queda que han habido los fines de semana. Entonces, todo ha sido aplazado, pero los procesos siguen ahí en pie. Se está trabajando con, como le dije, con todos los niños, los semilleros de iniciación. Se está trabajando todos los días con ellos. Inscripciones hay abiertas todavía. Se pueden comunicar conmigo al teléfono 313-7084-595 o en la Dirección Técnica de Deportes, ahí en la Ciudadela, les brindan información. Algunas competencias departamentales están en la mira de los ciclistas sonzoneños, como fórmula para el fogueo y crecimiento deportivo. Sí, sí, hay una serie de eventos focalizados, ya con fechas establecidas. Entonces, por ejemplo, ahorita la próxima competencia que sigue es para el 27 y 28 de mayo en el municipio de Yarumal. Es un encuentro departamental, encuentro departamental de escuelas. Allí se tendrá participación con 10 jóvenes. Con 10 jóvenes, pues esperamos que todo se nos dé y no sea nuevamente aplazada, ya que esta es una de las competencias que ha sido aplazada.